Mi gente, buenos días, buenos días. Vamos a empezar un video. Aquí estamos en el Paseo de las Rosas. Vamos de pesca con el compa Mario. Nomás que llegamos a echarnos un desayuno aquí al Paseo de las Rosas aquí con Doña Marta. No sabemos quién es Doña Marta, pero bueno. En este mes ya es mi seguridad. Ahí está el compa Oscar. Aquí está la moda. ¿Qué le pasa? La Sophie como siempre. Pero mejor no digo, ya saben. ¿No te doblan tu cabeza? No. Se ve que tu mamá y tú andes traen un fuerte dolor de cabeza del cepillo, las estiró mucho. Y ahí está el compa Mario también. El compa Mario nos invitó a la pesca a Tacotán. A ver si agarramos algo. A ver si agarramos algo. Y aquí está el compa Pollo también. Y aquí hay muy buenos desayunos. Aquí con, dice Doña Marta. Miren, chilaquiles con frijoles y huevos. El compo Oscar, una torta. La monceo. ¿Qué es? Una gran panza. Oye, una plancha. La Sophie, unas papas y una hamburguesa. Al compo Mario no le han dado nada. A mí tampoco. No pudo. Bueno, pues acompáñanos en esta aventura hacia la presa de Tacotán. Miren, pues ya vamos a agarrar camino. Aquí está el paseo del arroz, miren. Para los que no los conocían, es aquí, miren. ¿Y cómo lo practican? Pues vámonos a la pesca, miren. Ahí llevamos todo el equipo arriba. A ver qué tal nos va. Mi gente, miren. Ya andamos aquí en la presa de Tacotán. Ya tenemos allá el toldo armado. Allá anda el compo Mario. Miren. Aquí en este lugar. Aquí fue donde doramos los pescados, miren. Hace un mes de esa aventura que tuvimos aquí. Y más o menos el agua de la presa estaba hasta aquí. Más o menos el agua estaba aquí. Fíjense, ahí están las rocas. Es donde hicimos la lumbre. Miren todo lo que ha bajado la presa, eh. Algo exageradamente es lo que ha bajado. Entonces, ¿se imaginan? Esto no va a alcanzar a llover cuando definitivamente va a estar en lo mínimo. Miren, aquí llegaron los pescadores. Y ahora, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. y a poco a usted no le muerden los dedos pero miro que lo agarra bien así como si nada y si agarran duro o hay más o menos miren nomás esa carpa como cuántos kilos pesa esa unos 4 kilos y ahorita está grande y nosotros con tanta pobreza de pescados y lápiz de 3 y media 16 kilos una carpa cuántos años tendrá que vivir una carpa para que llegue a ese tamaño y ahora mi gente una carpa de 16 kilos y nosotros con pescados de 5 gramos miren esos hoy se ven ahí son los nidos de las tilapias que chulada que bueno que les vaya bien la pesca porque de eso viven yo hoy soy solo el camarógrafo miren de aquí miro cuántas llevan a ver déjenme ver a ver si ya se completa para el dore oh ya ya se cabala eh Sofía no te da vergüenza que se vea esa mona ahí ¿cuál mona? mira ah no es una muñeca pero se le ve el asunto ¿y qué tiene? ¿cómo qué tiene los niños lo van a ver? es una muñeca ¿no le hacen? a ver bueno ya voy a dejar la pereza y me voy a ir a pescar todos pescando y yo no he sacado nada a ver Sofía ¿cuántos kilos pesa esa? no sé unos 10 kilos el compa Mario viene con la bolsa llena de pescado miren me Gracias por ver el video. 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 Miren aquí en la pesca todo puede suceder. Miren lo que me pasó. Se me desarmó mi caña. Miren se fue la mitad para adentro. ¿Qué hablan Mario? Te están saludando. Mario, ahí te iban saludando. Dice Mario que les vaya bien. Miren se iban desbaratando saludándote y tú ni los pelabas. Si los mandó a saludar nomás que no los miraba. ¿Y lo que le pasó? ¿Y lo que le pasó? ¿Se fue la caña? Mira. Aquí estamos ya limpiando los peces. Entonces miren. Miren. Ahí está Oscar acarreando la leña. Para hacer el peces. Para hacer el peces. Ahí ya tengo unos lavados. Ya no me faltan estos. Y aquí ya se acabaron. Y el compo Mario por ahí anda sacando más. Vamos a dorarlas. Y ya este. Y ya que estén doraditas. Tenemos que deleitarnos con esto. Recién sacado. No traigo hambre. Pero ya doraditas. Se las coman a menos allá anda Mario. Que chulada eh. Ayer. Ayer. Antier hizo exactamente un mes que nos vimos pescando aquí. Que fue un día antes de que operaron a la Montse de la cirugía. Y pues agradecerle a todos los que nos apoyaron. En eso de la operación. De la cirugía. Dejen continuamos aquí en la lavada de los pescaditos. Miren. Están de buen tamaño miren. Bueno dejen continuamos. Fíjense el aire les anda. Les anda desbaratando la casa miren. Pero no se levantan. Nosotros aquí tenemos ya la lumbra miren. Miren para el. Todo. Bien. Voy a doblar todo. Miren. La sofit en la muna. Las frejas. Miren. Miren. Ahí están ya que riendo los primeros miren. Miren. Que se nos deje el viento. Que se nos deje el viento. Que se nos deje el viento. De aquí. Miren la sofit como de pie en su plato. Con una piedra. Si ven. Tiene una piedra en la esquina. De aquí del dore de pescado. Ya se acabaron. El compo mario se los terminó. ¿Cuál es el colmo mío? Que fui el que más pescó. Y el que los doró y no comí. No. Ya no sé qué. Ni uno vale. Ahora sí no. Ni uno más. Ni uno más como bien. Su lado dijo el chihuahua. Todos quedaron bien. Bien. Panzones. Bueno. Uno ya veníamos panzones. Otros. Pues aquí se pusieron. ¿Qué es esto? El pollo era. No. Papá. Salve mi gente. Pues si nos quedó el video de aquí. De la pesca con el compa mario. Porque el compa mario se nos va a pasar a retirar unos días. Nomás unos días. Nomás unos días va a ir. Mario. Cuando te vayas a venir a Estados Unidos. ¿En qué mes te vas a regresar? En mayo. En mayo. Ok. No me vayas a traer unos tenis. Porque no me los voy a poner. Bueno. Quién sabe si me los ponga ya de compromiso. Ya por obligación. Sí. Pues eso ya depende de ti. Sí. De puro compromiso. Si no se los hace Oscar. También. Sí. También es la única que ya le encargó. No. Es que yo le. Mira. Ya nos vamos a ir. Sofí. Ya salte. Sofí. Salte. Yo le voy a querer al compa Beto. Un saludo al compa Beto. Hasta Heibor. 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 Al otro lado. Al compa Hugo Cobian. Al compa José Rosas. Al compa Franco. Al Rick Anzen. Y Silvia. Va a decir este Beto. Ay. Este. Al compa Chuy Fierros. Ay. Ahí viene Mario. Y el compa Mario Huitrón. Que aquí lo tenemos enfrente. ¿Quién será ese? Mario Huitrón. Ay. ¿Quién será Mario Huitrón? ¿Quién será? ¿Quién será? Sofí. ¿A quién le vas a mandar un saludo a tú? A la niña del Corco. ¿Cómo se llama? No. No. A su vecino. No. A la güerita. Mariquita. ¿A quién? Un saludo para la mariquita. ¿Dónde vive? En el Corco. En el Corco. ¿Y aquí más? A la güerita, ¿no? No. Ajá. No. ¿Qué le dijiste a él? No. A la mariquita. Es esa, ¿no? Las hijas de. Marlene. Las hijas de Marlene. A nuestra amiga Teresa. Y muchos saludos para que. A ver. A Robles Cáceres. Mucha gente que de pronto se me olvidó. A todos los que apoyaron para la cirugía de Monse. Hace un mes. Es un mes. Ayer es justo un mes. Ayer es un mes que fue su cirugía. Y aquí ando otra vez. Y aquí ando. Y aquí ando. Y también gracias a Silvia Rick Hansen por el apoyo que mandaron. También gracias a ellos. Y a toda la gente bonita. Porque no hay gente fea. En vez del modo es el que lo tenemos feo. ¿Verdad, Sofino? ¿O tú qué opinas? Oye, ¿por qué ves a Monse? Eh, no. Yo estaba mirando a Sofie. Pero Sofie está a su dirección. Ah, eso es. Voltea para allá. Voltea para allá. Estoy como bueno. ¿Para qué digo? Entonces, este. Pues así quedó. Este video, mi gente. Aquí tengo compa Mario. Se nos pasa a retirar. Y vinimos a. ¿Y nos vamos a dar compa Mario? Nos vamos. A ver si nos vamos. Nos vamos a ir en las motos. Yo lo voy a acompañar hasta Tijuana. Y ya de ahí él le sigue para. Para adentro. Y ya de ahí yo le doy hasta Ensenada. Y me regreso por el ferry. Acá para Sinaloa. Y ya les caigo otra vez aquí a Jalista. Me invito mejor para allá, ¿no? ¿Eh? Pues tú eres el que quieres brincar para el otro lado. Está mejor así. Pero tú eres el que decidiste brincar para el otro lado. Pues ya es tu problema. ¿Quieres hacerte allá con los vuelos? Me regreso de ahí, compa, ¿ya qué? No, pues ahí verás. Voy a la consulta, Mario. Sí, ya sé. Vas, te metes a la consulta y ya te regreso. Que me peguen en Tijuana, yo voy y vengo. No hay problema. Bueno, salen, mi gente. Saluditos. Y así quedó este video. Saludos. 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 Saludos.